Muy buenas a todos chicos y chicas que tal como estáis espero que estéis bastante bien Vamos a comenzar, vamos a comentar, vamos a comentar el avance del capítulo número 5 de Hitori Bochi Para ser sincero como estáis viendo aquí en pantalla si estás grabando un vídeo Básicamente es el vídeo de Senryu Sojo que básicamente lo más seguro es que veis primero Senryu Sojo que Hitori Bochi básicamente O sea que no sé si lo estaré diciendo bien pero no Es que no puedo comentarlo por el simple hecho de que por el mini avance aunque sea esto Es que si no me carga me lo voy a grabar y me lo voy a grabar por saco Porque es que es una par de tiempo, llevo así como 10 minutos que se ha descargado el capítulo Así que no voy a perder más tiempo Sigamos con Hitori Bochi Vale Lo siento niño al lo común Al, 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 no sé Lo lamentable soy Eh, lo lamentable de hoy es que fui a la escuela sin querer con una mochila escolar Vale No tiene sentido eso No tiene sentido porque va Con Una mochila escolar, ¿verdad? ¿Verdad? No, en serio Eh, se me ocurrió Se me ocurrió una buena excusa para convertir esta situación en un día Perfecto Pues seguramente Tú siempre te das reglas Ay, me raspa Joder Bochi, tú siempre te das reglas En fin Eh, bueno El capítulo 5 va a ser al, 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 there O sea, ahí, ahí Me he hecho algo así Vale Eh No me voy a cargar más para que voy a hacer Vale, aquí vemos a No, aquí Mira Es que en el opening Tanto el opening como el ending Bueno, bueno, sí Como el ending también Digo que esta Es la La, ¿cómo se llama? Ah, no me salta el nombre No me salta el nombre No me salta el nombre Naco Naco se llamaba Naco Chan Sí Es que me recuerda a Mazo No, tú no, tú no ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, tú no Tú eres la vicepresidenta La, la salada No está, no está No, no está Pero hay una O sea, en el opening sale una Que me recuerda a Mazo O sea, tiene el pelo castaño Puede ser un pelo negro Y es la amiga de Naco Me recuerda a Mazo Porque la misma mirada y todo Dijo Hostia, este es Naco por cojones Lo que pasa es que se está haciendo la disimulada En fin Aquí vamos a la A la ¿Cómo se llama? ¿Aru, no? ¿Aru Chan? Sí ¿Estás Aru Chan? ¿Qué sabes? Sería No sé por qué Lo mismo la mochila Ah, vale La mochila escolar No ha llevado la bolsa Está en el expediente Que son llevar Pues por esa misma Día Una situación ¿Qué se me ocurrirá? Naco Chan Ya me imagino Ya Imagino que le ha dicho Naco Salada Y tú como Nadie Me vuelve a dicho ahí No soy salada Pum Y un cabezazo Ha llevado la mochila escolar De primaria Tío No puede ser De verdad En serio Aru En serio ¿Qué está pasando? Aquí también Aru que está hablando O yo que sé Pensando en plan ¿Qué diré? ¿También Naco? Naco Con Aru Van a hacer un partido De tenis Se van a enfrentar Las dos Va a ser interesante Esto ¿Quién ganará? A ver Para empezar Aru va Al club de tenis Lo que pasa Que como tiene mala suerte Pues ya Digamos que un poco De ventaja Tiene Naco Pero no sabemos No sabemos Sería interesante Y luego aquí Vemos a la ¿Cómo se llama? A la ninja Está haciendo un gorro De samurai No sé Algo así parece ¡Qué caras! Tanto la cara De mochi Y Naco Y la extranjera Que no creo Que se llamaba No creo Que se llamaba Voy a buscarlo A ver Sotka Sotoka Sotoka parece ser Puede ser Sotoka En fin La extranjera Están las Con la cara De que Les han pillado Aquí Habiendo Otras Mierdas Es que Te promete El anime Pero si es La puta Y aparte de Kawai De kawai Porque es kawai Love Es Putamente Gracioso Tío Es que no hay Mucho comentar Aquí Tío Me ha salido Error Me va a dar Si sale mal No Pero es que Se me ha salido Pero es que Son los momentos Que he girado Y he hecho Por partir de risas Pero de risas De risas De risas Y decía Hostia Todo lo menos Esperaba En fin Así que nada más A ver si Me despido Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!